En el frente En el frente de mi casa Vivió una muchacha hermosa En el frente de mi casa Vivió una muchacha hermosa Y me ha metido en compromiso Señores miren que cosa Me ha metido en compromiso Ay señores miren que cosa Ay si, ay si Señores miren que cosa Ay si, ay si Señores miren que cosa El compromiso que tengo Lo hago de muchas maneras El compromiso que tengo Lo hago de muchas maneras Y es que quiere que yo le abra y el hoyo de las orejas Es que quiere que yo le abra y el hoyo de las orejas Ay si, ay si, el hoyo de las orejas Si tu crees que te va a ir, se te va a pelear el billete Si tu crees que te va a ir, se te va a pelear el billete Ay ven a abrirme las orejas, que quiero poner mi arete Ven abrirme las orejas, ay que quiero poner mi arete Ay sí, ay sí, que quiero poner mi arete Ay sí, ay sí, que quiero poner mi arete El abrirle las orejas, eso no me importa na' Pero no soy responsable a lo que venga de allá Pero no soy responsable a lo que venga de allá Ay sí, ay sí, a lo que venga de allá Ay sí, ay sí, a lo que venga de allá El abrirle las orejas, mami, eso no me importa na' Pero no soy responsable a lo que venga de allá, cariño Al comprarle los aretes, me dice que es el mejor Al comprarle los aretes, me dice que es el mejor Quiero que de los aretes, tú me ponga el pasador Quiero que de los aretes, tú me ponga el pasador Ay sí, ay sí, tú me ponga el pasador Ay sí, ay sí, que me ponga el pasador Comprame un putel de uña y pinta labio y colorete Y ponme ese pasador, que me sirvan los aretes Y ponme ese pasador, que me sirvan los aretes Ay sí, ay sí, que me sirvan los aretes Al ponerle el pasador, ella se quedó mirando Al ponerle el pasador, ella se quedó mirando Ay se mandó a buscar un espejo, pa' verlo aretes colgando Se mandó a buscar un espejo, ay pa' verlo aretes colgando Ay sí, ay sí, pa' verlo aretes colgando Ay sí, ay sí, pa' verlo aretes colgando